Y aquí en nuestro país tenemos el siguiente punto, el siguiente paso, que es que mucha de la gente que logra ese primer vehículo, ese motor, sin tener la educación, la preparación, los conocimientos para conducir correctamente, de repente se da cuenta que vendiendo el motor y buscando 20 o 30 mil pesos más puede tener un carro. Entonces pasa con las debilidades que trae de manejar un motor a manejar un carro y ahí vemos la otra parte que tenemos aquí del problema en el tránsito. Motoristas y carros de concho, de taxi, a veces privado, pero carros también. Yo sé que en muchos de esos países latinoamericanos no existe la facilidad que existe en República Dominicana para usted poder adquirir un primer vehículo. Y cuando hablo de un primer vehículo, el vehículo que vino a facilitar esa tenencia fue el vehículo coreano, entiéndase, el Hyundai y el Kia. Recuerde que de inicio, al que andaba en un carro, este es un motoconcho en un vehículo de cuatro ruedas. Yo voy al extremo con las motocicletas. Yo dije hace un tiempo que hay que prohibir la importación de ese vehículo. Porque en República Dominicana, como ya muy bien dice Amarilis de inicio, cualquiera tiene la facilidad de adquirir una motocicleta porque te la dan con 5 o 10 mil pesos. Cuesta 60 hasta 80 y tú la vas pagando, tranquilo. O te la dan tipo San, pero sin ningún proceso de inicio para que usted pueda conducir. Hasta las rifas, Ángeles. Claro, una motocicleta. Entonces, cuando esa persona va a la calle, que pasó de una bicicleta a un motor, sin ninguna preparación, como dice el experto, sin ninguna orientación, sin licencia, sin nada, entiende que es la bicicleta en la que anda. Y por eso usted lo ve que suben por las aceras, que van haciendo cortes de patelito, como dicen los choferes del concho, metiéndose por donde sea. El otro día yo le decía a un motorista, el problema de ustedes es que ustedes creen que caben por donde sea. Dice, eso es verdad. Eso es verdad, me dijo él. Y que la mayoría de las personas que anteriormente, porque hemos hablado muchísimas veces, sí, tenemos un problema grave con los motoconchos, pero los choferes de rutas, y yo he dicho aquí a algunos jovencitos que ahora están siendo choferes de ruta, pareciera que andan en un motor, porque por cualquier esquinita que encuentran, por ahí entienden que van a caber, o más bien, quieren obstruir también el tránsito a otras personas, porque hay que darle la delantera. Y esta es otra situación que nosotros tenemos. Y lamentablemente da pena que otros países, lamentablemente, tengan que hablar de este tema en nuestro país. Pero la verdad es que si puede esto aportar de alguna manera que las autoridades lleven un plan de alguna manera que pueda comenzar a mermar tantos incidentes, tantas situaciones, pues bienvenido sea, porque a fin de cuentas uno lo que quiere es que esto mejore. Estos sistemas de transporte que se están trabajando, colocando aquí en Santiago, el caso del monoriel y el que ya está funcionando, el teleférico, podrían servir para por lo menos bajar un poco la cantidad de vehículos, de motores que se están comprando aquí, porque si la gente no lo compra, pues los importadores no lo van a traer. Pero ¿qué pasa con los motoristas? Que compran el motor, unas veces para buscarlo, para tenerlo como una forma de sustento de vida, porque se dedican a hacer deliveries, a hacer motoconcho, y tienen que buscar la manera de cómo sobrevivir. Pero otras veces lo buscan como un medio de transporte para llegar a su trabajo, para moverse, por la deficiencia que tenemos en el sistema de transporte, que es una deuda de nuestros gobiernos del presente y de lo pasado. Aunque este está trabajando, repetimos aquí en Santiago, pero el país no es solo la capital y Santiago. Hay que ver por qué en los municipios nuestros hay esquinas abarrotadas de motores. Como Puerto Plata, Bonao, San Francisco, Moca, La Vega. Exactamente. Que usted cierra los ojos y de pronto usted tiene 500 motores encima. Entonces, si nuestras autoridades han permitido que esta gente, o han provocado que mucha gente busque esa alternativa de transporte, entonces tiene que buscar la solución al problema que genera esa alternativa que consiguieron. Entonces, ahí es donde está la falla. Que no han buscado una alternativa correcta para resolver ese problema. Porque ahí está en el caso del agua. El que va a poner un tinaco en su casa porque el agua no le llega con frecuencia, sabe que tiene que preparar un techo. Tiene que tener o una casa de plato o va a preparar una plataforma para esa alternativa. ¿Cuál es la plataforma? ¿Cuál es la alternativa que han buscado nuestras autoridades para la cantidad enorme de motores que tenemos circulando en las mismas calles? Las calles estrechas, en los mismos callejones. Entonces, está en manos de nuestras autoridades y ojalá que le presten atención al consejito que le deja este experto mexicano. Miren, en otra información, el asunto este de las protestas contra el tránsito de vehículos pesados sigue, ¿verdad? Porque hay algunas organizaciones comunitarias, choferiles y juntas de vecinos, entre otros en la comunidad de La Ciénaga, al norte del municipio de Santiago de los Caballeros, que han protestado en reclamo del cese del paso de camiones pesados por esa zona. Los manifestantes denunciaron que el tránsito de vehículos pesados deteriora la vía, empeorando más sus condiciones, indicando además que pone en peligro a los moradores, en especial a los niños, cuando van a las escuelas. Explicaron que continuarán su plan de lucha, con el cual buscan que los camiones busquen otra vía para circular antes que ocurra una tragedia. Por donde yo vivo, están aperturando algunos solares. Y ver el deterioro en el que están esas calles por los asuntos de los vehículos pesados, es una cosa para llorar. Lamentablemente, ese es otro tema también, que qué vamos a hacer con la regulación de estos camiones pesados. Y no solamente eso, sino que quien los conduce con mercancía bastante pesada, va como que no va en un vehículo pesado, va muy ligerito. Entonces, no piensen los demás. Ellos no van ligerito, perdona, ellos van acelerados con toda esa carga. Exacto. Son a veces sicarios. Sí, entonces, a esto le sumamos el daño que hacen, obstruyen la vía, que es lo más importante. Este es el caso de los niños. Este es el caso de que, lamentablemente, no tienen un control, no hay manejo, no hay nada. No tenemos a nadie que controle esta situación. Y aparte de eso, hay que decir que el daño que le ocasionan a las carreteras, a las vías, la polvoreda, la misma situación, eso es para llorar. En una última información, en esta subsección en la tierra, la Comisión Militar y Policial, Comipol, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se llevó, señores, el galardón principal en la categoría de App Asistencia Vial MOPC, en el Premio Nacional a la Innovación Pública 2023, gracias a la creación y lanzamiento de esta aplicación móvil. El mayor general Rafael Vázquez Espínola, director de la Comipol, sostuvo que las Fuerzas Armadas participaron con 40 entidades estatales y lograron el primer puesto gracias a una app creada en su gestión que facilita a los ciudadanos reportar accidentes viales de forma ágil y también localizar al afectado. Vázquez Espínola destacó la labor de la Comipol, representando a los Ministerios de Defensa y del Ministerio de Obras Públicas, al proporcionar 3,916 asistencias viales en punto clave de las principales carreteras del país durante los últimos cuatro días del operativo Semana Santa 2024. Nosotros, de manera personal, hemos utilizado esta aplicación del Ministerio de Obras Públicas para reportar algún incidente que hemos visto en las vías y de verdad que funciona. Una aplicación ligerita que usted puede descargar, MOPC, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y ahí tendrá la forma de reportar cualquier situación suya o de alguien que usted vea en la carretera. Bueno, pues, nosotros hemos llegado a la parte final de este programa en el día de hoy, esperando contar con Pedro Domínguez en la próxima semana como de costumbre y agradecerle a Dios y a cada uno de ustedes porque siempre están ahí en sintonía. Pero antes, vamos con la frase al cierre, que en el día de hoy, cortita, pero muy buena. Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla. ¿A quién habrá dedicado Pedro Domínguez esta frase? Que dijo Simon Froh. Fue un médico neurólogo austríaco de origen judío, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Hasta aquí, por aire, mar y tierra, gracias por la amabilidad de su compañía.